Si yo miro al fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubre el cielo cuando me sangullo en tus ojos tiernos. Ojos del cielo, ojos del cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos del cielo, ojos del cielo, toda mi vida con ese sueño. Ojos del cielo, ojos del cielo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!